Only Murder Scene The Building, Steve Martin revela fecha de estreno de la tercera temporada. Fanáticos de Only Murder Scene The Building finalmente se reveló la fecha de estreno de la próxima y muy esperada tercera temporada de la serie. Steve Martin anunció la fecha de lanzamiento durante su espectáculo itinerante. Yugo no elieviuade y Luglick Today, junto a su coprotagonista Martin Short en el Teatro Gold de Disney para las Artes Escénicas en Orlando durante el fin de semana. Según consiguió Variety, Martin dijo, mira la nueva temporada el 8 de agosto. Después de eso Short agregó, nuestro programa es como Steve tratando de orinar, se transmite durante 33 minutos. De esa forma, el anuncio llega después de que el primer avance de la tercera temporada se lanzara en marzo. En enero también se confirmó que Meryl Streep se uniría a Martin Short y Selena Gomez en la tercera temporada de la serie de comedia y crímenes reales de Hulu, Disney y más. Que se renovó por tercera vez el año pasado. Martin, Gomez y Short interpretan al trío de fanáticos del crimen real Charles. Mabel y Oliver en el programa, que regresó para una segunda temporada el año pasado. La escena final de la segunda temporada presentó a Paul Grad como un nuevo personaje llamado Ben Glenn. La exitosa serie de Misterios de Asesinatos obtuvo 17 nominaciones para los premios en mi 2022. Con Martin y Short incluso nominados a mejores actores principales. Sin embargo, a pesar de formar el trío de protagonistas del programa, Gomez fue omitida de la lista. Estamos muy contentos de haber recibido muchas nominaciones, dijo Martin en ese momento. Estamos un poco consternados de que Selena no haya sido nominada porque es muy importante para el trío. Para el programa. Es más, incluso señaló que ella nos equilibra. De hecho, de alguna manera se puede decir que nos nominaron por su equilibrio en el programa.